Como Gilmer Alexander Henao Muñoz, de 19 años de edad, fue identificado el hombre que habría cometido el delito de acceso carnal violento en una menor de edad en hechos ocurridos en el municipio de Yondó. Así lo confirma el secretario de gobierno de esa municipalidad antioqueña. El día sábado fue capturado el presunto agresor de la menor de edad que en días pasados circuló en medios de comunicación la noticia sobre una agresión sexual. El señor se llama Gilmer Alexander Henao Muñoz, natural de Yarumal. Fue capturado en la vereda Caño Bonito, del municipio de Yondó. Esperamos que este procedimiento llegue a un feliz término, donde se haga justicia por la familia de la menor. La actuación para esta captura fue adelantada por el pelotón número 11 del batallón de artillería Nueva Granada en una operación denominada Baluarte, Plan Municipio Seguro.